México, Romeo Santos estrenó la canción Perjurio, hace unos meses, y es hasta ahora que desata polémica en redes sociales por su contenido. La canción de Romeo Santos aluda un momento de intimidad entre un hombre mayor de edad y una joven de 17 años, me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza, te quité lo más valioso, Dios me quiera perdonar, dice la canción de Romeo Santos, el rey de la bachata, sé que me vas a odiar, juro no fue personal, deseaba probar de tu cuerpo, caíste en mi trampa, antojo sexual, son algunos de los versos de Perjurio. En redes sociales critican la alusión a la violación y que se aprovecha de una menor de edad. En los últimos días, Romeo Santos ha estado en boca de la gente por la letra de su canción, por supuestamente obligar a una fan a tocarle sus genitales en un concierto y por el contenido explícito de su videoclip del tema, sobre dosis, de acuerdo con Happy FM, sobre Romeo Santos. Anthony Santos es el nombre completo del cantante, quien es originario de Bronx, Nueva York, Estados Unidos, nace el 21 de julio de 1981, y es más conocido por su nombre artístico. Romeo Santos es cantautor estadounidense. Según información en su biografía, es considerado en la mayor parte de América como «el rey de la bachata» por haber sido el líder, vocalista y compositor principal de la agrupación Aventura. Como miembro de Aventura, Santos ha sido una figura clave en la popularización de la bachata a nivel internacional, llevando temas al top de las listas de Bilboar de Latino y a listas de Europa. En 2002, la canción «Obsesión» ocupó el N1 en Italia durante 16 semanas consecutivas y en Hispanoamérica, España y diferentes países de Europa y América se situó en el top 10 durante más de 90 días consecutivos. Tras varios discos con la agrupación Aventura, Romeo anunció su separación de la agrupación para lanzarse como solista en abril de 2011. Desde entonces, Romeo ha lanzado su carrera solista, logrando en cuatro años siete sencillos N1 en la lista Hot Latín y 8 N1 en la Hot Tropical Songs. El acto «repugnante» que Romeo Santos comete delante de una fan, México. Romero Santos ofreció un concierto como parte de su nueva gira, «Golden Toe», y como acostumbra, dentro de él subió a varias chicas al escenario para cantar en presencia de ellas. Pero lo inesperado sucedió, le tomó la mano a una de ellas para que le tocara el cuerpo, y esta conducta ha generado controversia en redes sociales. Según reporte de distintos portales de noticias, el artista tomó la mano de la mujer y empezó a pasársela por el torso, provocando que la muchacha se riera de los nervios y girase la cabeza hacia otro lado, mostrando vergüenza. Cuando Romeo Santos llegó a la zona de los pantalones hizo que la chica le toquéis los genitales del cantante por encima del pantalón. Poco después, acabó por introducir la mano de la muchacha por debajo de los pantalones, donde le tocó los genitales. Este gesto ha generado todo tipo de críticas y en las redes sociales donde muchos de sus seguidores han considerado que Romeo Santos es y excedió, no hay necesidad de tanto. Romeo Santos y la fuerte declaración que hacen de él, México, la declaración que Sofía Clérice hizo sobre el cantautor Romeo Santos está dejando, con el ojo cuadrado, a medio mundo. Sus fans están reaccionando ante lo que dice ella. De acuerdo a reporte de distintos portales de noticias, a finales de 2017, Sofía habló sobre su performance hot durante un recital del cantante en el estadio de River en 2015. «Perdón a las fans que no quiero que se les caiga un ídolo», afirmó, y eso fue solamente el principio de su declaración, porque después vino algo más comprometedor. La morocha participó del recital de Romeo Santos en marzo de 2015. Foto, Twitter «Miles mujeres envidiaron a Sofía, porque tuvo la oportunidad de subir al escenario y estar al lado del famoso cantante», esto durante el recital que dio en River. La infartante morocha de los tatuajes participó del hit «Propuesta indecente», ella y Romeo se recostaron en la cama que forma parte de la escenografía, donde se cubrieron con las sábanas mientras el público observaba atónito la escena. Ese momento, según Sofía, lo disfrutó no nada más ella, sino también el público que fue testigo en su momento de tal escena, y viene la declaración. Pasó el tiempo y Clérith hizo una revelación impactante al hablar sobre aquella performance hot, fue en el estadio de River, en un recital de él. Entre toda la gente los de seguridad me vienen a buscar a mí, yo estaba como en la fila 28 y me preguntaron si quería subir a participar del tema «Propuesta indecente», y yo dije que sí. Me hicieron firmar un contrato todo rápido y me dicen «Te tiene que besar, te tiene que tocar, bueno pero es gay, vamos, a Clérith y, tales palabras, le cayeron como un cubetazo con agua helada, sí, no parece gay pero lo es». Perdón a las fans que no quiero que se les caiga un ídolo, lanzó en el ciclo, con Amigos así, el programa que conduce en Pico Mónaco y el Pollo Álvarez en KZ, Romeo y su siguiente dueto. Durante una reciente entrevista, Prince Royce fue interrogado sobre la posibilidad de grabar un tema junto a Romeo Santos, Romeo Santos y Prince Royce. Foto, Twitter de acuerdo a reporte de distintos portales de noticias, el cantante confirmó que tanto él como el «rey de la bachata» planean sacar una canción, aunque no confirmó la fecha y dijo que, más bien, existe una gran presión por darle al público lo que realmente espera. «Sé que mucha gente está esperando este junte y, con Romeo Santos, platicamos frecuentemente sobre esto. Tenemos también esa presión de que esta canción sea lo que la gente espera, un gran boom, estamos en eso, definitivamente, se realizará», comentó Prince Royce a Europa Press Televisión. Durante la entrevista, Prince Royce también se pronunció sobre la experiencia de trabajar con Shakira. El intérprete reiteró que fue una gran experiencia que la colombiana grabara su primera bachata, además del videoclip del mismo tema, de Jabú. Hay que recordar que en dos ocasiones, Romeo Santos y Prince Royce cantaron a dúo en un escenario. Esto aumentó los rumores sobre un posible junte, el cual tendrá que esperar un poco más, pues ambos artistas se encuentran enfocados en sus respectivas giras, tras lanzar sus nuevas producciones, con mucho trabajo. Hace unas semanas, Prince Royce anunció su participación en la Maratón de Nueva York, en Estados Unidos. La presencia del bachatero servirá para generar una mayor convocatoria, esto debido a que el dinero recaudado en esta será destinado a personas con problemas renales y que necesitan un trasplante, y si bien Prince Royce goza de una envidiable figura producto del duro entrenamiento que realiza en el gimnasio, ha decidido cambiar su rutina de ejercicio. Esto se puede comprobar gracias al video que publicó en su cuenta de Instagram, en esta nota, Nueva York, el rey de la bachata Romeo Santos Música.